Bishavele, Xinkabay, Elisa Chavarrea, a nombre del gobierno del estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, le damos las gracias por continuar con nosotros en estas actividades de cultura en línea. El día de hoy continuamos con Aprendamos Lengua Maya, vamos a aprender algunas palabras para referirnos a nuestros alimentos y para eso usamos Ooch, que significa comidas. Y tenemos el Bak, que es carne y podemos emplearlo por ejemplo Bak elkeke, que es carne de puerco, o también Bak elkash, que es carne de gallina, entonces podemos combinarlo de acuerdo al tipo de carne que estemos usando. Tenemos el bu'ul, que es frijol, bu'ul, o podemos emplearlo para decir bulilkeke, bulilkeke, que es frijol con puerco. Tenemos también el kabashbu'ul, kabashbu'ul, que es el frijol simple. Tenemos chay, que es chaya, chay, chaya. Tenemos he, huevo, he, que es huevo y podemos hacer la combinación de chay, yetel he, chay, yetel he, que significa huevo con chaya. Tenemos wa, que significa tortilla, hua, tortilla. Tenemos ak, tomate, ak, tomate. Tenemos el zahbil, para referirnos que es algo que está frito, zahbil. Tenemos el kai, que es pescado, kai, pescado. Y si queremos por ejemplo pedir un pescado frito, podemos decir zahbil kai, zahbil kai, que es pescado frito. Bueno, alguna de las formas en que podemos emplearnos para decir qué es lo que vamos a comer o qué estamos comiendo es, por ejemplo, beslay janihantik chay, yetel he. Beslay janihantik chay, yetel he. Hoy comeré chaya con huevo. Beslay janihantik chay, yetel he. O también, samale janihantik kabashbu'ul, yetel p'ag. Samale janihantik kabashbu'ul, yetel p'ag. Mañana comeré frijol simple con tomate. Esperemos que con estas oraciones, estas palabras que hemos traído para ustedes, continúen practicando lengua maya. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Taktula in. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.